¡Hola! Pero bueno, lo he hecho así más separado, o sea, ya no es parte del Especial 4000, ya es más este, preguntas y respuestas ya no tienen nada que ver, ya es más aparte, por eso le quité lo de primera parte de segunda, mejor lo dejé así para que todo el Especial 4000 fuera las 20 cosas sobre mí, ¿no? Para los que no sabían de eso, pero bueno, lo que vengo a este video es decirles de que con el hashtag Preguntas Recansadas, pues pueden preguntarme en Twitter y en... YouTube, si ustedes prefieren, si no tienen Twitter o así, pero es más fácil, las primeras preguntas que voy a poner van a ser las de Twitter, ¿ok? Así que pues le voy a dar preferencia a los de Twitter, ya que eso me ayuda más y aparte es apoyar más a mí y al canal y todo eso, pero bueno, si ustedes quieren dejarlo en los comentarios, pues está bien, ¿no? Y pues básicamente era eso, que si quieren dejar su pregunta, háganlo con el hashtag Preguntas Recansadas en Twitter y que pues para no dejarlo tan así, iba a subir este video solamente así de un minuto o dos avisando sobre eso, pero un suscriptor me ha hecho un montaje de PvP, se llama Goku Creator y pues voy a dejar su canal en la descripción para que vayan a apoyar su video también. El que subió a su canal, voy a dejar su video de él en la descripción y pues nada, ya saben, ya saben, espero que lo disfruten mucho, a mí me ha encantado el montaje, la verdad. Es un minuto ahí o dos de epicidad, yo había hecho un montaje antes, pero ese, o sea, está mucho más épico a mi parecer y él ya tiene más experiencia y todo, ¿no? Pero nada, es eso y nos vemos en el siguiente video, hagan sus preguntas y bye bye, chao, dejo con el montaje, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!